El portal de concursos de la UNER es una herramienta muy potente que estamos implementando a partir de este año para difundir toda la propuesta de concursos que hay, las convocatorias de concursos y de reválida para nuestros docentes. Básicamente a lo que apuntamos es a generar mejores posibilidades, mayores posibilidades de acceso a la información, tanto aquellos docentes que quieren presentarse para ingresar en la UNER como docentes, como para aquellos que están revalidando su cargo, de manera a hacer pública la información, que toda la comunidad universitaria tenga acceso a cuáles son los cargos que se concursan, en qué cátedras, en qué áreas, en qué facultades, qué categorías, qué dedicaciones, quiénes son los que revalidan sus cargos, esta es la idea. Y además básicamente facilitar el intercambio de información, el acceso a la información, la publicidad por supuesto. La dirección es www.concursosuner.edu.ar y ahí nosotros ingresamos toda la información aprobada por el Consejo Superior. Tradicionalmente se publicaban en los diarios, eso es lo que dice nuestra normativa. A partir del año pasado se modificó ese artículo de la ordenanza, se sigue publicando en el diario la información referida a que existen concursos abiertos en la universidad, pero toda la información referida a los concursos. Como decíamos antes, la categoría, la dedicación, el área, la materia, la facultad, está permanentemente publicada en la página de concursos. De esa manera, lo que antes era uno o dos días de publicación en diarios de circulación nacional o local, en este momento está permanentemente subida a la web. Lo que esperamos es que además facilite la comunicación entre el docente interesado o aquel que está interesado en ser docente de la universidad con las áreas técnicas de cada una de las facultades. Entonces hay un mail donde se pueden dirigir específico del área de concursos de cada facultad, más allá del área específica en el rectorado. Nos parece que el primer contacto es con la facultad. La documentación, así como antes estaba colgada en la página de la universidad, está accesible y se puede descargar. Las ordenanzas, los formularios, etcétera, se pueden descargar del portal. Así que, bueno, nos parece que es una muy buena herramienta. Esperamos que funcione y que funcione bien y que haya muchísimas consultas y que la gente acceda a la información con muchísima mayor facilidad. Entre el año pasado y este año se están aprobando 70 cargos nuevos, con lo cual, sumado a lo que las facultades ya venían realizando tradicionalmente, realmente es una explosión respecto de la regularización de los docentes en sus cargos, de las posibilidades de ampliar la planta docente de la universidad, de generar mejores condiciones de trabajo para los docentes. Para nosotros eso es muy importante y creemos que esta herramienta va a colaborar en difundir la información, en mostrarle a la comunidad entrerriana y a la comunidad nacional, digamos, la actividad que se viene haciendo que es mucha y muy importante en la universidad.